Intereses económicos no permiten la libre competencia del transporte en Cancún, asegura el líder del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, a pesar de que se cuentan con los permisos correspondientes. No negó que el hecho de no permitir la entrada de Maya Caribe y Bonfil es porque hay un mejor mercado en la zona turística. Yo espero que no sea un cobro de factura de haber estado apoyando a otras personas. El proceso electoral ya terminó, salieron ganando los del otro partido. Y de otra manera, independientemente del partido que sea, tiene que gobernar para todos, por igual, y darle la razón a quien la tenga. Y en este caso hemos demostrado con documentos que la autorización la tenemos por parte del mismo cabildo que está actualmente. Yo no le veo mayor problema, esto es cuestión de voluntades y que no sea cuestiones políticas. El dirigente criticó el que las autoridades municipales no permitan en que Maya Caribe trabaje en la zona hotelera, toda vez que habría un convenio firmado por las empresas transportistas. Están apostando a que este proyecto no se dé, pero tenemos que empujar y como ciudadanos, como usuarios, también tenemos que apoyar que este proyecto que se dio desde la administración pasada del ayuntamiento, pues realmente se aterrice en esta administración. Yo sé que son ocho meses que le queda al señor Jaime Hernández, pero yo creo que sí él tiene la voluntad, porque tiene todas las facultades de que este proyecto ya se lleve a cabo y se empiece a trabajar a través de la empresa Moibus, donde todas las concesionarias, las cuatro concesionarias que entramos a una licitación, que nos dieron la autorización para trabajar, estemos en igualdad de condiciones y en todas las rutas. Pérez Mendoza dijo que se buscará por medio de la ley el que se acceda a trabajar en la zona de playas, aunque también dijo que el problema fue político por no avalar la candidatura de Gregorio Sánchez Martínez. Ya tenemos más de un año sentando, buscándoles las alternativas, que hemos compartido cinco rutas con Turicún y Autocari y Bonfil, cinco rutas donde teníamos exclusividad en el centro, las hemos compartido con ellos, pero hemos visto que las rutas principales, donde de otra manera el costo de operación es menor, el ingreso es mayor, porque la ruta hotelera el costo es mayor del pasaje, pues no lo quieren compartir, solamente se quieren llevar ellos lo bueno y lo poquito, donde tenemos más desgaste económicamente, pues solamente es para Maya Caribe y Bonfil. Con imágenes de Víctor Álvarez y Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.